Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Padre John Chaverra y quería ofrecerles una reflexión muy corta sobre un tema que yo creo que todos en algún momento hemos experimentado en nuestra vida. ¿Qué? Y que a veces llamamos como vacío interior o vacío de corazón o también a veces pensamos parece que mi día, que mi vida no tiene sentido. Y es que esto que llamamos vacío es un sentimiento que afecta todo nuestro ser y como es un sentimiento no sabemos de dónde viene o por qué o las causas, pero si experimentamos que en nuestro corazón y en nuestra mente a veces llega tristeza, sentimiento de soledad, desilusión, ya no tenemos deseos de sacar adelante nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestros estudios y como que todo nuestro día se pone nublado, oscuro. Y en esos momentos es cuando nuestro corazón nos pide que lo llenemos con algo, algo que nos ilusione, algo que nos motive, algo que nos haga experimentar amor. Porque el amor es el motor de nuestro corazón, es como la gasolina que hace que nuestras ideas, nuestros buenos propósitos salgan adelante. Y a veces lo llenamos pues con cosas superficiales, materiales, distracciones o incluso para aislar esa realidad que no queremos aceptar, llenamos nuestra agenda de compromisos sociales para distraernos o para olvidar. A veces se recurre al alcohol, a la droga, al sexo, a vicios que sabemos que no son la solución. Y es por eso que yo quiero invitarles a que encuentren esa solución en una persona, en Dios. Siéntanse hijos predilectos de Dios. Y Dios como papá los va a amar con un amor infinito, porque somos únicos. Somos como ese tesoro que Dios cuida y ese tesoro que Dios quiere ver brillar con alegría y con mucha esperanza. Y segundo, en esos momentos de vacío, hagan un stop en su vida y piensen qué me pasa, hacia dónde voy, qué quiero lograr con nuestra vida. Y una vez que tengas claro eso, ponlo en manos de Dios y dile, Señor, yo sé que sin ti no puedo nada. Gracias por amarme. Así que mucho ánimo y a llenar el vacío de nuestro corazón del único amor transformador, el amor de Dios. Gracias por ver el video.